Baila, 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 baila Baila, 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 baila Una nena si me hacia falta Que me tirara mi mano por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la malta Dale, baby, no sea mala No paras de moverte, que eso me encanta Bebecita, dame una, una probadita Tú eres una mamacita Cuando chingamos, baby, tú nunca te quita Muévete, se es purita, un chulita, como Anita Dura manina, nini, gaya, dame tequila, no quiero Baila, baila, le sumo la mini, gaya, tráeme bebida, no quiero